Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la decimoctava conferencia sobre políticas de drogas, este año en el marco de los 25 años de intercambios. Para los que no conocen intercambios, muy brevemente, es una asociación civil, una organización no gubernamental que desde 1995 trabaja problemáticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos. Y queremos agradecer también el esfuerzo de todas y todos los asistentes a la conferencia que han podido colaborar con intercambios y estos aportes nos ayudan a desarrollar actividades como esta para seguir viciando los derechos de las personas que usan drogas, a contrarrestar la estigmatización y a impulsar políticas de drogas no punitivas. Quienes aún no colaboraron y pueden y quieren hacerlo, en la pestaña del blog de la conferencia hay una pestaña que dice Colabora, y ahí tenés todas las opciones para hacerlo. El sitio de la conferencia es conferenciadrogas2020.wordpress.com. Y nuevamente gracias por ayudarnos a sostener este espacio. Desde PAF, el proyecto de intervención en espacios festivos que tiene intercambios, nos tocó organizar esta mesa, la mesa de escenarios festivos en tiempos de COVID, y nos parecía muy interesante poder dialogar con distintos actores que conforman el escenario en el cual trabajamos día a día. Nuestro proyecto interviene principalmente en fiestas electrónicas, en recitales, en boliches, en bares, en centros culturales, brindando un espacio seguro, libre de prejuicios, donde damos información sobre todo tipo de drogas, tanto legales como ilegales, donde damos agua, donde damos preservativos y frutas de manera gratuita, y también consejos sobre cuidados en general. Y desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, más conocido como cuarentena, nuestro trabajo cara a cara se vio interrumpido, ya que todo tipo de evento fue suspendido o cancelado. Entonces nos vimos forzados a pensar en nuevos modos de intervenir y de seguir llegando con nuestro mensaje. Es por eso que queríamos escuchar cómo cada uno de los presentes en esta mesa se vieron afectados en su tarea por el coronavirus, y que pensemos cómo será la famosa nueva normalidad de nuestros trabajos y de los eventos en los que participamos, y cómo nos venimos preparando para esto. Así que voy a presentar a nuestro primer expositor, Graciano Rafa. Hola a todos, buenos días. DJ y gerente del sello discográfico Sudbeat de Hernán Cataño. Graciano, nos hemos cruzado en alguna reunión, en algún evento, así que bueno, te doy pie y te escuchamos. Hola a todos, muchas gracias primero por permitirme participar. Y básicamente, bueno, como ya hemos hablado con Tomás, muchos saben que en la carrera de la actividad artística de muchos músicos o actores también, o sea, toda la gente que participa, digamos, arriba de un escenario, se vio muy comprometida por toda la situación. Yo, sinceramente, en un principio tenía más optimismo en el pensar que esto iba a durar un poco menos, o al menos que el impacto no fuese tan duro. Pero lamentablemente me doy cuenta que el impacto ha sido muy duro, especialmente gracias al trabajo que hago con un sello discográfico, donde como que tengo un grupo de gente que hace lo mismo. Y me doy cuenta que no es una cosa que está afectando solamente uno o dos, sino que está afectando el 80% de los artistas con quienes yo trabajo diariamente, o más. Entonces, considero que es el momento ideal para empezar a juntar las fuerzas y también usar las experiencias que hemos acumulado durante estos meses para tratar de poder renacer de alguna forma, aceptando la idea de que la normalidad que nosotros conocíamos, yo no quiero decir que no va a volver, porque por alguna conspiración no va a volver, va a volver, pero va a tardar un tiempo para volver. Y no se puede pensar que durante todo ese tiempo nos hagamos los rebeldes y hagamos las cosas como se hacían antes, porque sí. Creo que hay formas interesantes de hacer las cosas y creo que sea necesario, porque la verdad que nuestro entorno ha sido muy, muy dañado económicamente primero, y obviamente también a un nivel motivacional, te diría, porque no tenemos, justamente al faltar el escenario, al faltar el vivo, al faltar eso, muchos artistas están faltando justamente esa nafta, esa energía necesaria para poder seguir con esta profesión. ¿Hola? Sí, sí, Gracia, no, te escuchamos. Ah, ok, pensé que se había bloqueado. No, no. Ok, así que, nada, bueno, eso, básicamente, mi manera de trabajar, o sea, la parte del vivo, esto, claramente, en este momento está paradísima, después la cuestión sello discográfico, nosotros estamos intentando mantener la rutina que nosotros teníamos antes, entonces el calendario que cada semestre más o menos organizamos, lo hemos intentado mantener, sea por un tema de fluidez del trabajo, que también por compromiso con los artistas que ya habían preparado su música, habían preparado todas sus creaciones para nosotros, así que, y también siento que es como una manera para seguir manteniendo vivo el sector. En cambio, si no hubiera tampoco edición de música y ninguna actividad por parte nuestra, me parecería como muy duro, ¿entendés? Es como un trauma muy fuerte de vivir, y eso, la verdad, que preferiría evitar. Estamos recibiendo muchísimas propuestas, digamos, de iniciativas que se están haciendo afuera, en diferentes países. Es interesante ver cómo de país a país cambia también la predisposición, digamos, y cómo cada país se va relacionando a la cuestión de emergencia sanitaria. Yo personalmente he visto, digamos, un poco de todo, y tengo una idea sobre los que podrían ser los eventos, una forma, digamos, viable de evento safe, digamos, segura. Pero hasta que no lo vivamos, hasta que no tengamos nosotros la experiencia directa, también es difícil hacer previsiones, y es difícil poderte decir si esta es la fórmula que va. Creo que va a ser un periodo de largo aprendizaje, va a tener que juntarse mucha gente de diferentes ámbitos para poder encontrar ese balance necesario para evitar problemas mayores. Como una eventual recaída, que es lo que está pasando en Europa, como hablamos antes, creo que es algo lógico. O sea, el virus existe, sí, el virus contagia, sí, después cada uno pueda tener su idea sobre la mortalidad, la peligrosidad efectiva del virus, esto no lo dudo, pero sí hay que tomar conciencia de que está ahí, y que quizás, a pesar de que a vos el virus no te haga nada, pero está bueno tomar la costumbre de, no sé, salir con barbijo, o estar con tus amigos en tu casa, son cinco, bueno, traten de mantener distancia, traten de usar, o sea, es enfrentar el problema de pecho, como se dice, y no tratar de esconderla, cuando estás pasando la escoba, esconder el polvo abajo del sillón, pensando que de alguna forma desaparezca. Que también se conecta con el trabajo de ustedes, con el tema de la seguridad y de las drogas, que han anticipado, digamos. O sea, ser más activistas a la hora de resolver las cuestiones y los problemas. ¿Seguimos con el próximo expositor, Graciano? ¿O quisieras hacer un redondeo, un cierre de lo que acabas de decir? No, 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 podemos seguir y después vamos... Sí, eso. Después vamos a abrir a preguntas, así que ya vamos a tener ahí un par de preguntas de la gente que nos está viendo. Y también nosotros, queremos preguntarle un par de cosas a ustedes, ya que las tenemos acá. Bueno, mi nombre es Carolina Ahumada, trabajo junto a Tomás en lo que es la coordinación de PAF, en el área de intervención de intercambios. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Verónica Brasesco, quien es la jefa de gabinete del área de adicciones, trabaja en temáticas de adicciones desde los años 90, y fue la directora del Observatorio de Drogas de la CEDRONAR. Verónica, muchísimas gracias por estar acá. Y queremos saber lo que tenés para decirnos. Está silenciada. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les comento que la presentación la iba a hacer Belén Chakras Müller, que es quien está coordinando en Ciudato el área de recreación, cultura y nocturnidad. Tuvo un problema de salud, así que le deseamos de todo corazón que se mejore. Y voy a intentar contarles lo que había preparado Belén. Bueno, en primer lugar, la ciudad ha reorganizado todo lo que tiene que ver con el área de prevención, digamos, pensando en una ciudadanía más activa y en un involucramiento de varios ámbitos. Entonces, se dividió en lo que es el ámbito educativo, que es un ámbito tradicional. Incluimos el ámbito laboral, sabemos que hay muchos problemas de ausentismo y accidentología en relación al consumo. El comunitario, que ya estaba y va a ser fortalecido. Y bueno, creamos este nuevo ámbito de recreación, cultura y nocturnidad. Y dado, con intercambios nos vamos a centrar en esta reunión en lo que es el ámbito de nocturnidad. No sé quién estaba a cargo de pasar el PowerPoint, por favor. Ya te lo pongo. Gracias, muchas gracias. Voy anticipando que con intercambios, bueno, teníamos todo un plan de trabajo en fiestas para este año, que lo hemos reconvertido rápidamente en un ámbito, digamos, de investigación. Estamos realizando una investigación muy, muy interesante sobre todo lo que es acerca de los consumos y lo que es disponibilidad de la sustancia en cuanto a accesibilidad, costo, etcétera, en tiempos de pandemia, cómo cambiaron los usos, etcétera. Se hizo entre fases, ahora se están procesando los datos de la tercera fase. Y bueno, ni bien las compañeras de intercambio nos compartan esto, lo vamos a compartir con ustedes porque la verdad que los resultados previos son interesantísimos. Bueno, como les decía, ¿me pasas por favor a la próxima? Bueno, ahí están los cuatro ámbitos. La próxima, por favor. Bueno, vamos a ver esto. El tema de la nocturnidad le vamos a dar, le estamos dando prioridad. En una metrópolis es muy particular y es muy distinto, tal vez la ciudad de Buenos Aires, a lo que es el ámbito de nocturnidad en otra de las provincias argentinas. Nosotros tenemos que la fiesta ocupa un lugar principal, Buenos Aires es un lugar donde se centralizan las fiestas y bueno, es un lugar donde vamos a potenciar junto a la sociedad civil, junto a intercambio y a otros, a la ciudadanía en general, más queremos una ciudadanía activa en este sentido. Por un lado, para evitar el inicio del consumo de sustancias en edades tempranas, que no es este el ámbito, pero es algo que nos preocupa. Pero después, muy importante, tomar como un objetivo reducir y evitar los riesgos asociados al uso de sustancias y otras prácticas adictivas. La ciudad tiene el tema de juego y otros temas, ¿no? Y la promoción, digamos, del cuidado y los hábitos saludables. Y el tema, como yo les decía, de ubicar a la ciudadanía como un actor fundamental en el cuidado, digamos, junto al Estado y la promoción de la ciudadanía misma y de todos los hábitos de consumo. Entonces, este cambio de visión y de propósito, nosotros estamos muy entusiasmados, para nosotros es un desafío, pero creemos que, digamos, Estado y ciudadanía, junto a todas las ONGs, lo vamos a lograr y que vamos a ir, lo que queremos es una, digamos, mejor calidad de vida, una mejor fiesta y una mejor salud para todos. La próxima, por favor. Bueno, acá, esto es una cuestión de cómo se escribe una política pública, es un poquito aburrido. Diseñar, implementar, monitorear y evaluar. Queremos empezar con una política de evaluación sistemática de todo aquello que hacemos, no decir que estuvo bueno porque nos pareció bueno, sino empezar a evaluar el impacto de todas las acciones. Y la siguiente, por favor. Bueno, acá está, vamos a trabajar fuertemente en la construcción de estrategias y materiales de comunicación y, digamos, para todo lo que tiene que ver con sensibilización de la población. Y ahí, digamos, contando con aliados fuertes de la sociedad civil, entre ellos intercambios. La próxima, por favor. Gracias. Bueno, hay que concientizar, para esto hay que hacer un trabajo, digamos, de concientizar, digamos, de que ciertas creencias acerca de los riesgos y daños, digamos, cambien, porque en función de lo que creemos es como actuamos. Entonces, el cuidado, digamos, las decisiones que toma la persona son fundamentales para el autocuidado. Entonces, bueno, acá empieza toda una línea fuerte en la cual ya se estaba trabajando de capacitación a toda la gente que está involucrada en la organización de eventos, ¿no? A los trabajadores del ocio nocturno, a los trabajadores de la agencia gubernamental, trabajar junto con ellos, que ya se venía haciendo, y en todo lo que tiene que ver con acordar las reglamentaciones, digamos, de todos los espacios de nocturnidad. La próxima, por favor. Gracias. Esto veníamos haciendo justamente con el PAF que hicieron mención, se venían haciendo todo el trabajo de concientización en relación a lo que es el consumo de alcohol, con los anteojos, los anteojos que cuando uno se los pone, digamos, imita, simula la situación de una persona que ha abusado de alcohol, entonces es muy interesante, porque la persona, sin estar alcoholizada, se pone y se saca los anteojos, y nota cómo cambia el estado, la sensopercepción y todo cuando uno está alcoholizado, y es una de las formas de generar riesgos acerca de lo que produce el abuso, en este caso, del alcohol. La próxima, por favor. Ok. Bueno, la formación de promotores, estábamos hablando, es algo que se venía haciendo, ustedes saben que hay leyes que regulan esto, y a partir del triste episodio de Time Warp, lo bueno es que hubo una concientización, un primer momento importante de concientización fuerte de toda población, estados, ONGs, acerca de que teníamos que actuar en relación a esto, y que teníamos que cuidar los espacios de fiesta en el buen sentido, que la persona esté hidratada, lo que decían recién, lo que hace intercambios, etc. Bueno, esto fue muy importante, nosotros vamos a continuar fortaleciendo, y tenemos interés de trabajar en este sentido con las universidades, sumar organizaciones, etc., para todo lo que es la prevención y reducción de riesgos y daños vinculados al consumo de alcohol y de otras sustancias. La próxima, por favor. Bueno, este es el trabajo también, ciudad estaba siempre presente en San Patricio, con el puesto de hidratación, se repartía agua, están siempre los promotores, los promotores que forma, digamos, la ciudad, es parte de la ley, tiene que haber promotores en todos los espacios de ocio y nocturnidad, y bueno, digamos, esta es una actividad muy importante, bueno, este año no sé qué va a pasar con San Patricio, pero se repite todos los años. La siguiente, por favor, creo que ya estamos, ¿no? Bueno, acá hay algunas recomendaciones de cuidado que se presentan en las fiestas, probablemente preparemos más recomendaciones de cuidados y comencemos con el hábito de testeo de los mensajes, esto es muy, muy importante, digamos, no hemos tenido sorpresas, yo en otro ámbito trabajando desde Sedronar, con mensajes que nos parecían excelentes, cuando los testeábamos no eran excelentes, entonces, fundamental si los mensajes son para la ciudadanía, que la ciudadanía diga que son buenos, si son o no buenos mensajes. Y creo que ahora sí, no hay preparada, a ver, la próxima, por favor, ya está, está siempre la línea 108, opción 3, las 24 horas, los 365 días del año, que es a esta disposición, que también se presenta en los espacios de fiesta, y bueno, es un excelente espacio de primer contacto y acompañamiento, porque mucha gente, antes de hacer una consulta, llama durante un tiempo al 108 y habla con un operador, hasta que piensa en sus propios consumos problemáticos, los problematiza, y tal vez se decide hacer una consulta. Bueno, nada más, quedo abierta a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Verónica, seguimos con Nicolás, Basaure, director de Lado B Producciones, en Rosario, Nico, ya nos hemos, ya nos conocemos, porque desde hace un tiempo, que con PAF, estamos interviniendo, en tus eventos, y que nos venís, bancando también, desde hace, sí, un par de años, creo, así que, nada, un viejo conocido, casi, te escuchamos. Tomás. Gracias, Tomás, bueno, también agradezco la, la posibilidad de poner mi voz, mi opinión, y la experiencia que he tenido, todo, lo que, lo que ha sucedido, primero, en principio, para hablar del contexto de COVID, optimista de que, de que los tiempos iban a ser un poco más cortos, tal, tal vez por ahí, uno, uno, lo que ve en la televisión, no le termina de, de creerlo, entonces, piensa que se iba a acomodar, de una manera u otra, pero bueno, eh, lo que hoy nos, nos está pasando como, lo que nos compete, que sería, la industria del entretenimiento, eh, el golpe, el golpe va a ser, tal vez, mucho más fuerte, de lo que, lo que estamos viendo, en este momento, pero no por el, la industria en sí, sino porque, comprendo que, nos vamos a encontrar, con que la gente ya, eh, empieza a entender, lo, lo, lo importante que es, el esparcimiento humano, la necesidad de, de que su pirámide, en la cual, me alimento, trabajo, tengo mi familia, también, necesito mi espacio, de esparcimiento, en ese punto, lo veo como algo positivo, ya que, en nuestro país, eh, la nocturnidad, o, o, todo lo que se refiera, al ocio, eh, parecería estar mal, o parecería que es, pertenece a una, a una franja, de edad, que la sociedad, no lo tiene siempre, asumido como parte, es como si, la gente, diría, bueno, yo de los 20, a los 40, no los tuve, este, la sociedad argentina, generalmente, trabaja para, otro tipo de pública, sin embargo, como siempre digo, eh, la persona, es un estudiante, es un trabajador, es un hermano, es un primo, que también, eh, toma su, su vida, y, y las actividades actuales, de, 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 de una vida hoy, que no, no está tan dependiente, de las, de las instituciones, hoy vive más cercano, a lo que es el contacto social, y el contacto social, hoy en día, depende de justamente, tener, eh, ocio, y la gente a veces trabaja, para tener ocio, entonces, creo que, empiezo desde el COVID, para ahí, es que creo que, lo que, lo que no, lo que auguro esperar, es que, se tenga, otro tipo de conciencia, frente a, a lo que, acá en la Argentina, le dicen joda, o le dicen fiesta, pero no deja de ser, una parte necesaria, del ser humano, para tener un equilibrio, un equilibrio, de mente, de cuerpo, y demás. Eh, con respecto, al, al tratamiento, de las adicciones, y las drogas, y lo que nos está sucediendo, nosotros como sociedad, primero celebro, lo que escuché, de la compañera, que estuvo exponiendo, en la ciudad de Buenos Aires, y, y celebraría, que pasen cosas similares, en mi ciudad, ya que, ya que, el mismo nivel de joven, que tienen en Buenos Aires, lo tienen acá, ya no hay un cambio, al contrario, son muy parecidos, su forma de comportarse, pero, los gobiernos, los gobiernos, se, 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 se mueven de distinta manera, o en distintos tiempos, nosotros, en Rosario, eh, yo siempre lo dije, es como que nunca salimos, del trauma, del lado, de, de Timeward, los chicos de PAF, que han venido, y han presenciado, nuestros shows, han, han podido ver, de que, de que, el grado de, 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 de tensión, seguía, tres años, dos años, y tres años posteriores, a Timeward, de la misma manera, con la misma intensidad, lo cual, cuando hablamos, y siempre tratamos el hecho de decir, che, visibilicemos, visibilicemos esto, bueno, bueno, visibilicemos lo que a veces nadie quiere decir, cuanto más, las, las, las entidades, han, apretado y reprimido, al, al, a la persona en cuestión, lo único que hemos logrado, es empeorar la situación, uno, que además, de, producir, y, trabajar, y generar, también, yo, personalmente, me tomo, yo, yo vengo de las etapas, donde también soy, he sido en relaciones públicas, y aparte, vivo en una ciudad, donde no, uno no se puede esconder, entonces, salgo a la calle, y hablo, y hemos tenido situaciones, dificilísimas, que fueron, efectos colaterales, de las propias decisiones, gubernamentales, como las de, apretar tanto, en los, en los cacheos, que un chico de 20 años, que no tiene una formación, todavía, en cuanto a las drogas, y no hemos, y, y el país no ha hecho nada, en los últimos 20 años, como para decirle, pará, escuchá, bajá un cambio, o sea, no, entonces, es el chico que cree, que la jodita, respende ese, y hoy, hay un lenguaje, y sigue estando ese lenguaje, de que soy más canchero, cuanto más me la pego, y, y esa historia, no está llegando a la parte alta, no llega a la parte alta, porque es un lenguaje, que tiene que estar mancomunado, para llegar, a la persona, y decirle, che, pará, y si se le pone a una persona, que no está hablando su idioma, no lo va a escuchar, y esa persona, después llega a la puerta, y cree que el policía, es un botón, así como se suena, una persona, que le está cagando la noche, no, es su realidad, es como hablar de la persona, que hoy, se hace una fiesta ilegal, uy, no, vos con la pandemia, el chico de 20 años, lo mide como 20 años, de 23, 24, lo mide como 24, y hay que, nosotros, debemos estirarnos hasta ese punto, para tratar de comprender la problemática, porque si no, ¿qué sucede? El chico se para frente a una puerta, ante un cacheo, y ante una posibilidad, de que lo, metan preso, por tener, tenencia estupefaciente, ¿saben qué es de ese chico? Se toma todo junto, y automáticamente le produce un colapso, y después, empieza la deslindación de responsabilidades, ¿qué fuiste vos, que fuiste vos, que fuiste vos, pero en realidad, nunca se tomó, y ahí, vuelvo a la historia de Graciela Rafa, seguimos con la, con la tierra abajo de la alfombra, seguimos, eh, haciendo lo mínimo indispensable, por así decirlo, creo que la crítica para mí, es lo mínimo indispensable, yo lo llamo, estamos sumergidos, en la mentalidad de la tía Rosa, yo le llamo la tía Rosa, a la que comenta, en los mensajes políticos, la que le critica al político, entonces, que generan un mundo para ellos, el mundo que ellos consideran, y en realidad, es la manera más fácil de matar a un chico, diciéndole que está mal, ¿por qué? porque la persona joven, va a pasar, y va a tener que, vivir su propio camino, y no sabemos cuál es el camino, menos en un país, donde, las diferencias sociales, están muy marcadas, o tenés un pibe muy pobre, que es su camino, y su escapatoria, es salir, cinco horas, de su vida de mierda, y salir de su lugar, y tenés el chico que tiene todo, y se está divirtiendo, los dos caminos igual, no están tratados de la manera, y abordados de la manera que tenemos que abordarlo, de frente, ayer estuve, que encima de todo esto, para mí es nuevo, de disertar, tuve una entrevista, con gente del palo, y estuvimos hablando, y me tomé el tiempo, de hablar de eso, y le dije, me gustaría que el mensaje, vuelvo, siempre me conecto, sabía que yo tenía que ir a hablar, en base a lo que iba a escuchar, primero, y por eso me conecto, con cosas que lo dice Graciano, creo que en estos tiempos, donde, no se sabe cómo entretener, la gente no le interesa el entretenimiento visual, porque necesita tocarse, necesita lo que somos, seres en sociedad, qué es lo que hacemos, y ayer planteaba eso, dejar con ese tema, con romper esa frase, de no me la bajés, cuando sabemos que está construido, en nuestra sociedad, en nuestra parte de nuestra sociedad, está construido, que el que es más loco, es el que está 30 horas sin dormir, el que es más loco, el que se armó todo el quilombito de la jodita, y se arengan entre todos, entonces, de la parte que corresponde, de las personas que seamos, los referentes de distintos lugares, ya sea el artista, que el DJ, que el público, lo idolatra, o lo sigue, hasta nosotros, que somos los que promovemos, tenemos que saber, cuáles son las palabras, que podemos decir, porque no podemos salir a decir, manija, al fin de semana, y arengar, a que explote su energía, más de lo que puede explotar, hoy es momento de nobleza, hoy es momento de, acomodar, esa parte, porque nosotros vivimos en Argentina, Argentina es una bomba de tiempo, todo el tiempo es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo, porque, hablar de drogas está mal, y sigue estando, se sigue viendo que está mal, y, hay un punto neurálgico, que me gustaría que en algún momento se abarque, es que, si queremos ganar también un poco esta batalla, tenemos que apuntar, hacia los principales detractores de esto, que generan la opinión, y son los medios, porque cuando pasa algo, en vez de informar, le sacan el titular, para la tía Rosa, y hablan, una cantidad, de gente inconsciente, que no tiene idea, de lo que sucede, que no tiene idea, de lo que pasa, pero, baja en línea, y esa línea que baja, no la podemos desconstruir más, entonces, ese es el camino que, por lo menos, el que pediría, la gente que tenga llegada, necesitamos llegar a los medios, los medios tienen que dejar de construir, ese, tamaño ogro, de que, no, la droga está en todos lados, créanme, yo soy un tío, una persona que está en la calle todo el tiempo, no está en la música, está en todos los géneros, porque, porque la producción de droga, en el último tiempo, fue abismal, en un país, que no tiene una, justicia, bien, conceptualizada, está, es una, como una, estructura, está estructuralizada, en la sociedad, y todos la viven, ahora, ya sabemos, esto ya lo sabemos todos, está acá, la tenemos acá, y no la vamos a sacar, es como querer sacar la corrupción, pero la vamos a sacar, ahora, ¿cómo hacemos para que no se muera más pibes? ¿Cómo hacemos para que no desvíen el foco, y siempre tenga la culpa, las personas que lo están trabajando, cuando en realidad, muchas veces hemos sido, lo que hemos traído la información, desde Europa, o desde lugares que ya, ya lo vivieron, porque, porque nosotros, lo que estamos viviendo hoy, es lo que se vivió hace 10 o 15 años, en Europa, pero aprendieron, y me ha tocado, ir a lugares como Amsterdam, que parece un surrealismo, de un, supermundo del 2020, donde, donde, simplemente, ya aceptan, que la persona, va a tener ese momento, pero quieren que ese momento, lo transcurra, con la mayor seguridad posible, porque ahí está el tema, la droga, es un mal, como el ciarrillo, como un montón de psicoactivos, que tiene el cuerpo, mal empleados, producen la muerte, mal empleados, producen la muerte, entonces, nos enfatizamos, en tratar, de que no lo hagan, y es como, yo creo que es una batalla perdida, es una cuestión de que, eso es una batalla perdida, podemos decirle, a ver, mirá, estas son las formas, pero, hay un tema, la juventud no nos cree, no les cree a nadie, no tenemos el diálogo, no tenemos el contacto, yo celebro, yo cuando conocí a PAF, realmente, en Rosario, me encontraba, completamente, desamparado, y encima, con el miedo, de que todo recurra, sobre nosotros, porque no teníamos, instrumentación, de nada, y ahí conocí a PAF, que encima, lo conocí, porque, se emplea, en uno de los show, de Hernán, del sello de Graciano, y ahí vi toda la intervención, y tuve que hacer, estas cosas que cuento, tuve que hacer, todo un, un circuito, de aprobación, y miren, que loco que fue, que cuando, ellos vinieron, me pusieron a alguien, de Secretaría de Salud, no, no funciona así, no funciona así, cuando el privado, se mueve, aparece el público, eso es lo que, me gustaría a mí, expresar, a mí me gustaría expresar, que seamos, la generación, o la persona, que le cambiemos, que el joven diga, me voy a seguir divirtiendo, hay cosas que va a seguir, decidiendo las, pero que nosotros, le demos ese marco, porque hoy, como ya lo redundó, Graciano, se sigue tirando, la tierra, bajo la alfombra, y lo que pasa, lo que no sale en la tele, lo que se ve, no es lo que, lo que realmente, se vive, no es lo que se vive, lo que se vive, es, que la gente, no entiende, absolutamente nada, y cree, que los que le van a hablar, de drogas, lo van a, eh, señalar, lo van a cortar, y hoy en día, existe esto, las redes sociales, y hoy estamos, hiper comunicados, y esta gente, estos chicos, que nacieron con esto, como el primer juguete, que le meten la conexión al mundo, sabe exactamente, que está pasando, en todo el mundo, sabe lo retrógrado, que somos, y sabe lo lejos, que estamos, de un montón de cosas, y realmente, se nos ríen, eso es lo que yo veo, que los chicos, por eso no nos escuchan, porque, porque, no tenemos forma, de llegarles, es como, está papá dándote, y no sabemos, cómo es papá, si papá nunca se convirtió, en amigo, yo no lo escucho, yo no lo escucho, entonces, qué hago, hasta que no se pidan un palo, llegamos al punto, como en una de las placas, que se mostraron, tenemos que decirle, a las chicas que coman, por favor, come, come, porque, porque las chicas, las chicas, te lo dicen, te dicen claramente, me veo mal, entonces, ellas no comen, para que se vea bien la remera, y no importa, no hay que decirlo como un chiste, sucede, esa chica no come, desde el mediodía, y hoy, también hemos encontrado, algo que también, viene sucediendo hace un montón, de que la energía, el control de la energía, también depende mucho, de la hora que se hace el show, y hoy, hay que trasladar, los shows, y hay que acercarlos, cada día, más de día, porque tu energía, las 6 de la tarde, no es la misma que la 1, ya pasaron 15 horas, uno, uno tapa, sus malestares, tal vez puede estar con, su cuerpo le está pidiendo algo, y nosotros, en sociedad, en el trajín, no nos damos cuenta de eso, entonces, para ir cerrando un poco la idea, creo que, creo que, a donde hay que abordar, es, encontrar, una forma de lenguaje, mucho más clara, pero no, no, mucho más simple, y tomarlo, de donde lo tenemos que tomar, tomarlo, donde tenemos que tomar, tomarlo, donde tenerlo, es, va a pasar, ahora, que hacemos, para que, lo que suceda, sea, un paso más, en la vida del ser humano, y que después, su propia, su propia, su propio sentido común, le dé el camino, para seguir, en la vida, o, justamente, seguimos, tapando la tierra, bajo la alfombra, y eso va a generar, lo que está generando, porque, seguir, se sigue, teniendo tribus, donde, donde se compite, quien es más, quien consume más, y es una etapa, muy fuerte, donde, ya con 39 años que tengo, y yo, hago shows hace 12, y trabajo relacionado, a la noche, de los 11 años, he visto, vidas, más que, que se mueran, vidas destruidas, completamente, porque, dentro de esa jerga, esa jerga de, vos sos re loco, yo soy re loco, generalmente, hay, hay gente que adopta, como su, como su forma, de importar en grupos, de ser importante, y después, la droga, llega un momento, que lo destruye, y no lo deja, no les da la posibilidad, de, de, de armarse, quedan con, el sistema nervioso, totalmente destruido, y todos los que lo arengaban, lo dejaron, y se destruyeron vivas, entonces, no es solamente pensar, en que se puede morir un chico, es, cómo se va destruyendo la sociedad, cómo se va desfragmentando, cómo va, haciendo gritas, por todos lados, les agradezco, el espacio, para poder expresarme libremente, porque creo que también, esa es la otra parte, durante también mucho tiempo, es, es como que no, en ciertos lugares, no puedo dar la opinión, como la tengo, como la me gustaría darla, que lo di de esta manera, para que se entienda, que, que es lo que realmente, uno quiere expresar, o qué es lo que uno ve, en nuestra sociedad, y, y vuelvo a lo mismo, ya esto está ramificado, por lo menos en las urbes, argentinas, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, es terrible, pero igualmente, está ramificado, en demás, en demasiada, Mendoza también, y, 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 hay que, hay que tratar, de impulsar a las autoridades, a, a tratar, de mejorar la visión, porque si en el hipotético, hipotético caso, que, la pandemia desaparezca, y hubiera, en la costa atlántica, después, van a volver a ver lo mismo, policías por todos lados, parando gente, viéndole el consumo, y metiéndole, entonces, cada día, la gente se oculta más, y, y se genera ese círculo vicioso de, de, que no nos, que no nos está dando la solución, esa es la realidad, no, la forma que tienen, no nos da la solución, nos genera más problemas, porque el chico se pone más en rebeldía, no podemos tener, justamente, rebeldía en ellos, tenemos que tener empatía, ellos nos tienen que devolver a ver, y ahí, recuerdo siempre, lo que, lo que hacía Proyecto Paz, que es, que justamente, lo abraza, vení, vení, eh, hay una frase, muy, muy célebre, que dice, no me la bajé, cuando vos le querés consejo, a un pibe, me pasó siempre, porque yo, yo empecé haciendo shows, siendo parte de, 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 de la pista, y cuando, y yo siempre fui más un poco más serio, y cuando veía algo en alguien, le decía, che, no, no me la bajés, y me parece que no, si, te la bajo un minuto, y después ahí, porque la, la persona, en cierta determinada cantidad, quiere, vive, y lo mira de ese lado, disculpame, vamos, cerrando, así pasamos con Claudia, es eso, tratar de cambiar el lenguaje, y empujar para ese lado, y, y, frontal, o sea, que la batalla sea más frontal, que sea más directa, porque, porque no hay, no, no le encuentro otra forma, gracias por el espacio. Bueno, Nico nos dejó con un montón de titulares, y cosas para articular, justo con Claudio, que lo voy a presentar, Claudio es el coordinador de Energy Control, en Andalucía, bueno, Energy, creo que no necesita mucha introducción, pero es algo que, que Paz siempre ha, aspirado, y, y que he trabajado muy codo a codo, y nos ha también, ayudado mucho, así que, Claudio, muchísimas gracias por estar acá, y te dejamos con, con tu presentación. Bueno, buenos días, de verdad, de verdad, gracias, desde ABD y Energy Control, pues, aprovechar la ocasión para agradeceros, el haber pensado en, en nosotros, para, para, para este evento, y, y bueno, y también en el mío propio, la verdad que es un auténtico lujo, pues, poder compartir este espacio, pues, con colegas, con intervenciones tan, tan interesantes. Yo os voy a, bueno, os voy a ofrecer un poco la perspectiva, desde, desde aquí, España, un poco, pues, cómo, cómo esta situación de pandemia, nos ha afectado a nosotros, como un proyecto de, de reducción de riesgos, que trabaja, en, en espacios de ocio nocturno, y sobre todo, en espacios de ocio nocturno, vinculados a la música, electrónica, y cómo también estamos afrontando esta nueva normalidad, ¿no?, que se le ha llamado nueva, nueva normalidad, y, y qué retos un poco, pues, nos está, nos está presentando. Bueno, en relación al impacto que ha tenido la, la, la pandemia, pues, evidentemente, la pandemia lo ha afectado absolutamente a todos, es decir, vamos a partir de ahí, estamos viviendo en una situación de absoluta excepcionalidad y, por lo tanto, todos los programas de reducción de riesgos, no solamente el caso de Energy Control, sino también otros proyectos que hay aquí en España, o incluso en el ámbito europeo, pues, han tenido un impacto bastante importante. Y este impacto, hay que entenderlo también en el impacto que ha tenido la propia pandemia en el ocio nocturno. En España, una vez que se dicta el, el estado de alarma y se dicta el confinamiento de la población, pues, evidentemente, todo el ocio nocturno desaparece. Una vez que empieza a levantarse el, ese confinamiento, en esa fase que aquí se llamó de, de desescalada, ¿no?, y con, con una incorporación gradual, un poco a la, a esa nueva normalidad, y que iba suponiendo, pues, que poco a poco, pues, todas las restricciones se iban levantando, durante esa fase de, de desescalada, en la mayoría de, del territorio nacional, pues, también se vivió sin espacios de ocio. La mayoría de los espacios de ocio solo pudieron abrir sus puertas una vez que ya el estado de alarma finalizó. Pero, como el estado de emergencia sanitaria no finalizaba, es decir, porque el estado, el estado de emergencia sanitaria, no finaliza hasta que, pues, prácticamente hasta que encontremos, se encuentre una vacuna, el ocio nocturno, cuando ya pudo abrir, abrió con muchísimas restricciones. Se le impusieron al sector, pues, muchísimas restricciones, que acabaron por reconfigurar el propio ocio. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando a las discotecas se les limita el aforo, o en las discotecas no se les permitió tener una pista de baile, que en su lugar las pistas de baile tenían que tener mesas donde los clientes debían estar y de donde no podían moverse, el personal de barra atendiendo a las mesas, en definitiva, la oferta de ocio que habíamos conocido, las discotecas que conocíamos de siempre, dejaron de ser discotecas. Y, por lo tanto, el propio sector cambió. Y la propia oferta de ocio cambió. Quizá por eso, quizá también porque es pronto empezar a arrojar, ¿no?, cosas claras sobre lo que ha pasado, pero posiblemente esto también ha tenido que ver con el hecho de que, de forma paralela, pues, también surgieran espacios de ocio alternativos. En concreto, hubo un, bueno, un resurgimiento, podríamos decir, de los botellones. Los botellones, aquí en España, pues, son concentraciones en la vía pública de personas fundamentalmente jóvenes alrededor del consumo de alcohol. Y, en menor medida, pues, también hubo una proliferación de fiestas rave en diferentes lugares. Y un poco, pues, como alternativa también, o como una oferta de ocio alternativa frente a todas estas restricciones que al final estaban convirtiendo, en el caso concreto de las discotecas, en unos espacios elitistas, en el sentido de que solo podían acceder unos cuantos y bajo ciertas condiciones. Se ha mencionado, ya se ha mencionado anteriormente, los medios de comunicación inmediatamente, pues, coparon sus titulares con los botellones en diferentes lugares del territorio nacional, de cómo había fiestas totalmente descontroladas. Hace unas semanas aparecía el vídeo, pues, de un lugar de ocio con un cantante subido a una mesa bebiendo y arrojando la bebida a todo el público, que seguramente habréis visto. El caso es que, bueno, también hay que pensar que esto fueron situaciones anecdóticas, que la mayoría del sector ocio, por su propio interés, que estamos hablando de su propia supervivencia, respetó todas las normas, pero lamentablemente también los medios de comunicación resaltaron fundamentalmente lo negativo y fueron generando también un exceso de alarma. Es cierto que los espacios de ocio son espacios de riesgo para los contagios, especialmente aquellos que no cumplen con ciertas normativas o en los que la gente no cumple las normativas. Veíamos imágenes de botellones, pues, con la gente sin las mascarillas, sin guardar las distancias, mínima física, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, todo eso fue aumentando el nivel de alarma hasta que el pasado 14 de agosto el gobierno, junto a las comunidades autónomas, que aquí son los gobiernos regionales, pues, dictaron el cierre absoluto ya del ocio. Es decir, que volvemos a estar otra vez sin discotecas y sin salas de baile, evidentemente, sin salas de conciertos, los festivales de música, pues, evidentemente fueron cerrando. Aquí estamos en verano y es la época de festivales. Los festivales fueron cerrando uno tras otro y desde la óptica de los programas de reducción de riesgos, la principal consecuencia es que nos hemos quedado sin ámbito de actuación. Es decir, una cosa que a ver quién podía prever, todos preveíamos que esto iba a ser una situación temporal, que probablemente para final de verano, o el verano de aquí, íbamos a poder ir recuperando la normalidad en este ámbito, pero vamos a empezar en el mes de septiembre y nuestro ámbito prioritario de intervención, pues, prácticamente ha desaparecido. Durante todo este tiempo, pues, bueno, pues hemos aprovechado, bueno, todos estos meses, pues, también para ir haciendo, pues, algunas cosas que pensábamos que eran importantes, porque, por ejemplo, sí que hemos dedicado, o nos hemos dedicado a ir haciendo un seguimiento de los actores del ocio nocturno, especialmente todo lo que son las productoras, los festivales, las discotecas, pues, viendo cómo también, como decimos aquí, pues, se iban buscando la vida, ¿no? Pues, a través de retransmisiones online, generando eventos, cómo los propios artistas tomaban la iniciativa, y sobre todo esos esfuerzos por mantener el contacto con el público. Y que quizás ha sido una de las características, y especialmente en los momentos primeros de la pandemia, pues, fue algo que realmente todo el sector buscó, mantener o seguir manteniendo vivo el contacto con el público. También hicimos pilotaje de algunas intervenciones online, aprovechando, pues, todos estos eventos en streaming, ¿no? Pues, un poco ensayo y error, ¿no? Creo que Tomás lo decía. Bueno, ha sido tiempo de ensayo y error, y de ir probando nuevas, nuevas fórmulas. Sí que generamos contenidos específicos de reducción de riesgos, para este momento concreto de pandemia, pues, que iban desde no compartir el porro, ¿no? El cigarrillo de, de cannabis, a, evidentemente, no compartir el túrulo, si se va a esnifar, cuidado en las superficies donde, donde se preparan las rayas para, para esnifar, bueno, pues, toda una serie de recomendaciones que son específicas para este momento, y aprovechar todos los medios online, pues, para poder, darlas a conocer. También hicimos reflexión y redefinición de servicios. Evidentemente, este fue un momento también de pausa, ¿eh? Es decir, de una actividad, muchas veces frenética, de repente te encuentras en tu casa, teletrabajando, y mientras te acostumbras o no te acostumbras, lo cierto es que sí que vas ganando espacios, y fuimos ganando espacios, pues, para poder reflexionar desde nuestra propia actividad, poder definir servicios y para hacer cosas, que muchas veces en la vorágine del día a día no teníamos mucho tiempo. También hicimos un estudio junto a una organización de Portugal y otra de Italia, Cosmiker y Neutravel, hicimos un estudio para medir, o intentar conocer cuál fue el impacto del confinamiento en los consumos de drogas, y que nos ayudó a entender un hecho que consideramos que es importante, y es que incluso en una situación tan de excepcionalidad como es la que pasamos y estamos pasando, los consumos de drogas no desaparecen. Es como la energía, se transforman. Sí que vimos una disminución de algunos de los consumos, otros persistieron, pero lo que sí que vimos es que los consumos de drogas es algo que permanece, incluso en esta situación, los propios mercados de drogas se adaptaron muy rápidamente a esta nueva realidad, y por lo tanto en estos aspectos la vida continúa y es necesario que nosotros nos adaptemos. Y por supuesto, esperando esa incorporación a la nueva normalidad y volver a incorporarnos a los espacios, pues redefinimos y elaboramos protocolos para adoptar todas las medidas higiénico-sanitarias que fueran necesarias para poder luego desplegar las acciones con seguridad, con protección, tanto para el propio personal, tanto el técnico como el voluntario de nuestra organización, como para también el público. Pensemos que instalar servicios de análisis en las fiestas o los propios stands, pues son actividades que conllevan sus riesgos y había que redefinir un poco todas estas intervenciones pues para integrar todos los protocolos de protección. Y luego la gran pregunta, que la pregunta que habéis formulado un poco era una pregunta bastante difícil, ¿no? De cómo será la nueva normalidad y cómo nos preparamos ante ello. Es una pregunta que tiene, a día de hoy, tiene muy difícil respuesta. Si algo caracteriza el momento actual es la incertidumbre. Es decir, es que no sabemos ni qué va a pasar la semana que viene. Y por lo tanto eso hace que nuestras capacidades de planificar algo se vean muy limitadas. Antes lo decía, nosotros pensábamos que para septiembre podíamos ya incorporarnos y seguir trabajando en el ocio y nos encontramos que justo va a entrar septiembre y cierran de nuevo el ocio. Y por lo tanto el nivel de incertidumbre es muy alto. Lo que sí que tenemos a día de hoy meridianamente claro es que al menos en el corto plazo el ocio no va a volver. No solamente es un espacio de riesgo, especialmente determinadas formas de riesgo, sino que también ha habido un exceso de foco por parte de medios de comunicación con respecto al ocio. Creo que Nicolás antes también comentaba algo con respecto a Time War. Me acuerdo que los medios de comunicación acudieron prestos a este tipo de sucesos. En el caso de los botellones, por ejemplo, ha pasado prácticamente lo mismo. Y ahora mismo el ocio fue el último en volver y ha sido el primero en irse de nuevo. Y eso muchas veces también nos hace pensar que a lo mejor hay cierta, vamos a decir, cierta animadversión hacia el ocio. Y ha sido el primero en caer. Pero frente a este panorama que, bueno, yo siento de verdad dar tan malos augurios y plantear este escenario, pero bueno, siempre tenemos que ver o intentar ver el lado positivo. Y al menos, pues para los proyectos y programas de reducción de riesgos, pues también puede ser una oportunidad, ¿no? Y la nueva normalidad, pues verla también en esos términos de oportunidad. Y de oportunidad para fortalecernos. Una de las grandes conclusiones que estamos sacando de todo esto es que desde hace, a ver, Energy Control surge en el año 97. Y se decide intervenir en los espacios de ocio porque los espacios de ocio son espacios donde la población a la que nos dirigimos está a lo que se llama cautiva. Es decir, porque está allí, porque puedes acceder a la población. Son los lugares también donde se producen la mayoría los consumos de drogas, ¿no? Y eso, pues, favorece lo que nosotros siempre hemos llamado la accesibilidad mutua. Nosotros podemos acceder a la población y la población puede acceder a nosotros. Eso fue en el año 97. A día de hoy existen muchos más canales con los que poder estar en contacto con nuestra población. Las herramientas, o sea, todas las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten ahora mismo un montón de posibilidades que cuando definimos aquellos objetivos en el año 97, pues no estaban presentes. Y quizá ya ha llegado la hora de incorporarlos plenamente a todo lo que son las intervenciones de reducción de riesgos y daños, ¿no? En otras palabras, yo creo que ya ha llegado el momento de convertirnos en influencers, una palabra que ahora aquí en España está muy de moda, pero sí que quizá ya ha llegado el momento de convertirnos en influencers de la reducción de riesgos y buscar las maneras, ¿eh? Cómo implicar... Nicolás tenía toda la razón, es decir, no desde el discurso adulto, sino desde los propios jóvenes, utilizando sus códigos, sus lenguajes, sus discursos, porque es la mejor manera de ganar en proximidad. Y luego, ya y con esto acabo, para que esta oportunidad realmente lo sea y al final acabe siendo un fortalecimiento para los programas de reducción de riesgos y daños, todo aquello que ahora pensemos sobre qué hacer en estos tiempos, hay que hacerlo con miras de futuro, siempre proponiendo actividades que sean sostenibles y que sean duraderas, y huir un poco de las soluciones que sean inmediatas y puntuales para esta situación en concreto, porque luego corremos el riesgo de gastar muchos recursos ahora innovando, creando, y que cuando todo esto pase, que pasará, pues al final sean actividades que queden un poco en el recuerdo y no se hayan podido incorporar a lo que sería nuestro catálogo de servicios. Por mi parte, pues nada más, sin daros las gracias de nuevo y muchas gracias. Bueno, creo que quedó esa frase, los influencios de la reducción de daños, creo que, listo, vamos a hacer remeras con eso, va a ser la próxima campaña o lo que sea. Bueno, ahora ya vamos a abrir a las preguntas. Empezamos a ver... Esta pregunta es para Graciano, si nos podría adelantar cuáles serían algunas de esas buenas experiencias que se vienen desarrollando en otros países. Ok, ¿me escuchan? Perfecto. Mira, por lo general yo vi dos tendencias. Una tendencia que va hacia el lado de lo completamente virtual. Es decir, te compras un casco de cualquier marca de realidad virtual, ciertas marcas de festivales como los de Tomorrowland, hace poco y segura, pero varios hicieron, te ofrecen un servicio como que crean un festival virtual donde vos decidís un traje, el color de tu piel, el color de tu pelo, podés tener un alter ego, que hoy es muy común en la sociedad donde vivimos tener alter egos, y te metes dentro de una carpa donde un DJ que realmente existe, tiene un nombre y que vos antes pagabas para ir a ver, esté tocando música con un avatar. Ese es uno de los caminos que se han tomado, que para mí es... Si quiero hacer eso, juego a la Playstation, sinceramente. Me parece como que no es el camino que yo personalmente eligería, porque lo veo muy frío y muy en contra de lo que es el valor principal de nuestra música, que siempre yo trato de poner por encima de todo. O sea, ¿por qué existe la música House y por qué la música House se hizo tan popular? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era unir gente que tenía diferentes accesos a ciertas categorías sociales. El objetivo era hacer que la gente negra, que tenía sus espacios solamente en los barrios como el Bronx o Harlem, poniendo música rap, también tuviesen en el centro de la ciudad una realidad, que era la música House, contaminada de sus raíces, porque la música House es contaminadísima de raíces de música negra, y que esta gente que siempre fue al margen, digamos, de la sociedad, lamentablemente, pudiera tener un espacio de expresión. Así que yo creo que los valores principales son eso, congregación, unión, amistad. Y lo que me fascina es que esto lo seguís, lo puedes experienciar hoy en día, 2020, a distancia de 50, 60 años, desde cuando Frankie Nagels o Larry Levan pusieron los primeros discos House en el mundo, en la historia. Por lo cual, creo que el movimiento merece respecto porque es un movimiento que tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor, adentro de todo, me parece que sea un hilo que tiene un montón de significados positivos. Después, con eso, quiero aprovechar para abrir un paréntesis, pero después, por el tema de los significados y lo que decían Claudio y Nico sobre el tema de los influencers, etc. Pero bueno, volviendo a los eventos. Considero que he visto también algunos eventos donde, por ejemplo, hace poco vi uno, que creo que fue Newcastle, en Inglaterra, donde la gente bailaba en mesas asignadas, pero sí, respectando protocolos de seguridad. Es decir, tenían su mesa, eran ocho amigos, estaban con mascarilla, y obviamente son lugares donde, bajo el punto de vista del business, no es rentable lo que estás haciendo. Es un lugar donde normalmente metes cinco mil personas, están metiendo mil. Eso es un sacrificio enorme que la industria hace, porque muchos piensan que detrás de una fiesta de música electrónica hay muchísima gente, entonces dicen, ah, bueno, pero mucho dinero están ganando. Y en realidad hay muchísimos gastos, hay un montón de... Hay como una economía completamente distinta comparada con otros entornos. Entonces, a lo que voy es que este tipo de festival demuestra una gana enorme por parte de la industria, por ejemplo, hace las cosas bien, y como decía Claudio, hay miles de ejemplos de gente que hizo las cosas bien en este periodo, pero aún así, nos muestran el DJ que en un balneario con 30 personas le escupe vodka en la cara a sus seguidores. Y eso no está bueno. O sea que el episodio que decía Claudio, del tipo que le escupía vodka en una fiesta en España, me pareció un escándalo, pero no representa nada para mí eso. No representa nuestro mundo, no representa lo que nosotros hacemos. Otro camino alternativo que vi es hacer fiestas en estacionamientos, en auto, por ejemplo. Pero sinceramente eso lo veo menos viable, primero porque estás matando el instinto del baile. Es decir, yo en una mesa con ocho amigos puedo seguir escuchando música y adentro de todo moverme, pasar la noche, volver a mi casa y sentir como que algo hice. Estar encerado en mi auto, con mis amigos al lado, que si uno fuma, que muy probablemente si fuma, vamos a morir intoxicados porque fuma dentro del auto. No entiendo bien el concepto de cómo se debería escuchar la música dentro de un auto, porque si la música sale de un escenario hay ciertas lógicas físicas del sonido que hacen que vos en una pista de baile, hay lugares de la pista de baile donde el que sabe se pone para escuchar mejor la música. Entonces, ¿cómo haces para mantener eso en un auto? No me parece tampoco viable. Pero bueno, yo trato de respetar todos los que proponen cosas que sean sanas y útiles para el futuro. Pero lo que para mí es, digamos, lo que me suena más lógico y también más coherente con todo el pasado es hacer eventos con una capacidad muy reducida. Obviamente los costes también se van a tener que reducir y estoy consciente de que en ámbito nuestro, por ejemplo, uno de los costes principales que probablemente Nico me podrá confirmar también era el caché de ciertos artistas internacionales entre los viajes y los cachés y toda una especie de burbuja que se generó alrededor de la figura del DJ que hizo que para pagar a ciertos artistas tenías que meter en un lugar 5.000 personas. Y no porque el promoter quería ser rico por haber vendido 5.000 tickets, porque la mayoría de ese dinero va al artista y a la agencia. Y eso fue un fenómeno que la música electrónica se fue alimentando muchísimo en los años. Lamentablemente tuvo un efecto, sí lo tuvo, y es un tema muy largo porque eso también afecta la promoción y cómo un artista se transforma en una marca y cómo el marketing lo pueda promover de una cierta forma. Yo creo que todo eso va a ser positivo porque todas esas problemáticas de una se van a tener que cortar de la raíz porque no se va a poder pagar a un artista 25.000 euros para que toque dos horas. No hay números para hacerlo. Entonces va a haber mucho más interés hacia escenas locales, artistas locales. Va a volver, creo, la mentalidad de ir a escuchar un residente, un DJ de una ciudad que representa un sonido, un barrio, una mentalidad y es algo que me parece también muy fascinante y mucho más cálido que ir a escuchar todos los festivales, hay el line-up de los festivales, carteles, todo repetido, todo repetido, todo repetido. Culturalmente eso no sirve. Yo a la mayoría de la gente que veo que me cruzo en discotecas y que ponemos música que son colegas o amigos o conocidos. Veo que lo que más entusiasmo tienen y que más contenido logran expresar son justamente los que tienen más hambre, los que vienen de abajo, no los que ya están llegados ahí arriba y que vienen ganando fortunas hace años. Eso no pueden tener el entusiasmo de cuando empezaron. Cuando empezaron sí lo tenían. Pero bueno, el mercado hoy hace que vos tengas que ir a ver la estrella, no que tengas que ir a ver la estrella y también el jovencido que tocaba antes de la estrella. Son todos esos dogmas que lamentablemente son parte de nuestra sociedad y que espero seriamente que se puedan empezar a confrontar y a luchar porque lo veo como algo muy importante para que la cultura no sea tan abusada como lo es hoy y afecta el mundo drogas y consumo también porque también ahí hay una ignorancia increíble pero no solamente en Argentina. En Argentina hay muchos otros países donde las cosas están peor. Hay otros países donde las cosas están mejor pero hoy en día hay países en el mundo donde hay pena de muerte porque un tipo fuma un porro de marihuana y eso no debería existir. En una sociedad avanzada no debería existir. Después de acá decir la droga es un problema sí lo es y lo es porque es un problema económico porque genera muchísimo blanqueo de dinero porque la edad de comer eran muchísimas actividades criminales y yo soy del sur de Italia y vi la explosión del business de la droga en ámbito mafia y camorra que son de las organizaciones criminales que más facturaron gracias justo al narcotráfico. Entonces reducir todo eso a que los DJs vamos a poner música porque la gente se tiene que comer el exas y nosotros sin eso no tenemos el business me parece ofensivo y además me parece que y con esto cierro me parece que nos está haciendo frente a una realidad que es y eso lo digo por experiencia personal en nuestro mundo yo conozco un montón de DJs que no se drogan que no consuman que tampoco fomentan digamos ni con las palabras ni con los hechos ok pero aún así somos víctimas de estigmatización de que en nuestro mundo es el mundo de las drogas hay un movimiento musical que hoy todos conocen que es el trap donde que es una una especie de evolución del rap o involución de rap como uno la quiera ver y en ese género que es muy popular entre los jóvenes yo no lo sigo no me importa no es mi no es mi rubro pero por lo poco que pude escuchar y lo poco que pude ver lo cual no quiere decir que todo es así debe haber seguramente también contenido de calidad pero yo veo muchísimos contenidos misóginos sexistas fomentan las drogas la música requetón que hoy se baila en la mayoría de los lugares del mundo de argentino de suramérico del mundo o sea la música pop de hoy es el requetón y en la música de requetón si yo tuviera una hija para mí sería ofensivo que mi hija escuchara los contenidos que hoy la mayoría de la gente escucha en ese tipo de música pero nadie habla de eso todos hablan de que en Time War hace 7 años murió gente por drogas y por sobrecarga de gente porque también eso fue un aspecto pero no se sigue diciendo que es la droga y Time War pero desde Time War en Argentina no pasó nada o sea y eso lo tienen que tener en cuenta en cambio en las discotecas de ocio más populares pasan peleas pasa de todo de todo y culturalmente como decía al principio considero que es importante también tener en cuenta que nuestro es un movimiento que nace con la intención de difundir amor de hecho las primeras temporadas de música electrónica que estuvieron muchos éxitos en Inglaterra The Summer of Love se llamaba o sea tiene un contenido que tiene mucho que ver con compartir momentos de amor y bueno nada eso y espero que con el nuevo mundo ese tipo de conceptos se pueda adaptar a los escenarios para mí el escenario que va mejor es eso que decía limitar las entradas muchísimo obviamente invertir mucho más el dinero que se ahorra del DJ y no es que uno se lo tiene que guardar para comprar el auto nuevo sino que se invierte más seguridad más baños no barra o sea todos los protocolos que ya hoy en día más o menos en todos los países se piensa que sean útiles para al menos ganar tiempo eso sí o sea está bueno pensar o digamos escuchándote pensando en estas nuevas opciones que por ahí van a tener los futuros festivales levanto una pregunta acá que nos hacían en un comentario de Facebook que te preguntaban Claudio por las intervenciones virtuales y por el concepto de influencers de reducción de daños y también bueno por ahí para Verónica si quiere comentar algo y también nosotros desde PAP estuvimos trabajando un poco en esto cuando nos dimos cuenta que cuando empezaron un montón de DJs o productoras a armar streamings y que la gente por ahí se juntaba en su casa a escuchar a los DJs y que también seguía consumiendo distintas sustancias entonces ahí fue que nosotros estuvimos trabajando en algunas interviniendo en algunos streamings por ejemplo poniendo mensajes de cuidado mientras estaban pasando la transmisión bueno nosotros poníamos mensajes de cuidado si estás en tu casa si vas a consumir algo como tratando de mantener de que nuestro mensaje siga llegando eso fue una cosa que estuvimos haciendo nosotros pero bueno queríamos por ahí escuchar que estuvieron haciendo ustedes o desde allá bueno nosotros la verdad que no no hemos acabado muy contentos con ese tipo de intervenciones a ver los eventos en streaming son eventos en streaming y un poco también enlazando con lo que estaba hablando Graciano es decir la la fiesta no es solamente música y no y Nicolás también la fiesta no es solo música o no es solo consumir drogas la fiesta es una experiencia el ir a una discoteca el ir a un festival eso es una experiencia y el consumo de drogas forma parte de ella los eventos en streaming son eventos en streaming y son realidades muy muy distintas lo que nosotros también nos encontramos es que a la hora de poder difundir mensajes teníamos la la sensación de estar siendo spam eh frente a los comentarios de la gente de temazo sigue así arriba tal aparecía oye si vas a tal desentonaba desentonaban bastante y no quedábamos muy satisfechos con ese tipo de con ese tipo de intervenciones realmente conseguimos mucho más impacto haciendo un vídeo con las recomendaciones si se van a tomar drogas en tiempos de pandemia conseguimos muchísimo más impacto conseguimos llegar a muchísima más población y al final acabábamos pensando que quizá esa era un poco o ese debía ser el camino sí eso es verdad nosotros lo que nos dimos cuenta con eso es que si entrábamos en los streamings y comentábamos los comentarios como que siempre se iban y nunca quedaban o gente que también simulaba estar en la fiesta y nosotros decíamos bueno algún mensaje de cuidado que capaz que desentonaba y lo que sí realmente creo que que sirve y da sus frutos es directamente estar en el streaming con los zócalos de reducción de daños y ahí cada 10 15 minutos ir pasando quería hacer otra pregunta que nos están haciendo a ver esta creo que puede ser más para Verónica pero obviamente incitamos al diálogo y al intercambio entre todos porque hay tanta diferencia en la filosofía de las productoras del resto del país en comparación de Cava cómo pueden intervenir el gobierno en estas para que se adapten más al paradigma de reducción de riesgos y daños sin una modificación de la ley previa bueno toca muchos aspectos toca aspectos legales toca aspectos de la jurisdicción nacional la pregunta yo creo que primero estaba entusiasmadísima y aparte enganchadísima con el tema de qué significa la fiesta qué va a ser la fiesta etcétera que voy a decir algo después el concepto de reducción de riesgos y daños digamos en una sociedad donde está donde hay drogas es un concepto que se viene incluyendo paulatinamente en todos los países es verdad que creo que hay algunos países son menos de cinco en donde existe la pena de muerte por consumo de drogas lamentablemente y cuando tengo la oportunidad de ir a discutir o a reuniones donde hay representación de todos los países uno a veces se sorprende de ciertas posiciones y se da cuenta como en la humanidad este proceso ha seguido un curso muy distinto obviamente uno crece vive y se divierte en el lugar donde está en este caso es en la Argentina pero asimismo en la Argentina somos 24 jurisdicciones muy muy distintas y donde el concepto de fiesta lo que es estar con el otro cambia y varía yo no soy antropóloga pero la fiesta es algo que acompaña a la humanidad de sus inicios y la necesidad de ocio pese a que estamos en sociedades netamente productivas es algo fundamental que va a ir tomando otra forma si es verdad si es verdad que sería violento pensar en hacer cambios paradigmáticos de un día para el otro en ciertos lugares yo creo que todo sigue su curso y digamos las leyes en general respetan un imaginario colectivo que se configura en norma no se puede forzar tampoco esto no se puede forzar entonces yo creo que la Argentina va siguiendo tiene lugares muy variados que van siguiendo su curso y donde se va acompañando digamos a el grupo humano que está allí en un concepto de lo que es fiesta de lo que es estar con el otro etcétera las metrópolis somos todas muy parecidas creo que fue Nicolás que dijo no hay mucha diferencia entre Buenos Aires Rosario Córdoba y Mendoza es verdad no hay mucha diferencia pero si tenemos muchas diferencias cuando pensamos como participar tal vez en una fiesta en otro lugar del país en una zona rural en una fiesta gaucha etcétera entonces siendo muy respetuosos de todos los marcos culturales de las distintas áreas del territorio argentino pienso que si podemos llegar a establecer en común un diálogo en común entre los que son las grandes metrópolis Neuquén y la incluiría también las grandes metrópolis de la República Argentina y después hacia donde va la fiesta misterio profundo misterio profundo la humanidad ha tenido grandes situaciones que han cambiado no sé qué pasó después que la digamos en la peste negra los sabios se recluían dicen que Pascal se recluyó y pensó un montón de cosas y otros digamos acá no sé qué vamos nos estamos recluyendo no todos somos genios pero bueno pero van a salir otras formas de estar juntos ¿cuáles? ¿cómo? yo escuchaba a Claudio escuchaba a Nicolás escuchaba a Graziano digamos no lo sabemos pero sí es verdad que prima en nosotros la necesidad de estar juntos y me encantó que Graziano traiga algo que está en desuso que es el vínculo de amor aquella tensión que nos une al otro digamos para mancomunarnos y para tener un momento de mutuo placer sintiendo que el otro está bien y que uno está bien eso es la fiesta y la fiesta no se va a acabar va a tomar otra forma tenemos nosotros como responsables en distintos niveles en el que está la producción musical en el que está digamos cuidar del otro digamos me encantó Graziano tu mensaje de amor que viene estando en desuso gracias Tommy tengo una que para Nico Basaure que preguntan si si es posible o qué o pensás si es posible fortalecer cierto lobby en el sector por el respeto al derecho del ocio al ocio cuidado perdón claro si es posible fortalecer cierto lobby en el sector por el respeto del derecho al ocio cuidado creo que tiene que ver con esto que que vos decías como que el ocio acá es como mala palabra y tal vez de qué manera podríamos cambiarle se podría cambiarle la cara al ocio y a los eventos como como todo como todo cambio creo que hay que o sea hay que tomarlo cultural primero hay que hacer el cambio cultural y ahí empieza el debate porque primero se genera un debate como había mencionado antes hay como todo parecería que todo en Argentina sucede mediante una grieta está el que sale está el que sale y el que defiende que sale y está el que no sale y que se queja de que sale entonces está el vecino que se queja de que hay ruido al lado y está el dueño de discoteca que dice que cuenta que da trabajo entonces siempre somos una misma sociedad dividida en dos partes creo que por eso el debate primero es cultural es una cuestión de poner en la mesa el punto de ok yo soy una persona que soy un ciudadano yo lo vivo esto como en mi en mi edificio lo voy a tratar de ejemplificar a mi me gusta escuchar música y mi vecino de abajo toca el piano si el piano vuela y suena para todos lados y llega a un montón de lugares y el y él lo hace todos los días a un mismo horario si yo sería un ciudadano o un vecino que estaría pensando en mi estaría haciéndole problemas por eso sin embargo mi manera de pensar es su placer ese es su momento es lo que a él le hace bien entonces yo en ese momento determino que hacer de mi vida para darle un espacio a él y esto es real no es que lo estoy inventando sino que es lo que me pasa y hay veces que me toca a mí no muchas pero hay veces que me toca a mí que pongo la música fuerte o tengo a mi hijo que corre por todo el departamento y se siente los pasos y él me lo dice pero me lo dice en buena manera bueno esa es la parte del debate o sea hay que convivir hay que coexistir hay que tratar de comprender de que lo que le pasa al otro tal vez a uno no le pasó y si no le pasó tiene que respetarlo tenemos que empezar a trabajar esas esas medidas porque vuelvo a lo mismo seguimos de latiguillos acá en la fiestita y el que sale es un drogadicto y el que tiene una vida perdida y en estos tiempos de pandemia que acá en la Argentina se generaron un montón de corrientes sobre la industria del entretenimiento por ejemplo IDEAR que fue una mancomunión de todos los agentes de la industria del entretenimiento y estábamos trabajando sobre una especie de videoclip donde donde yo lo trato de enfocar que es poner en primera persona a muchísima gente que tal vez que te cuente un poco la vida y te va a decir mira yo estudio trabajo soy un buen ciudadano pago mis impuestos y también salgo de fiesta ¿se entiende un poco la idea? creo que estamos como tenemos ese mal poder de catalogar que acá el salir está mal y tiene una edad encima que es algo que también lo encontré en este país y lo veo afuera y no lo comprendo es como que también sucede hasta tal edad vos tenés que salir después de tal edad ya sos grande y el entretenimiento no trata de una cuestión es como que no tiene una puntualización es una es el arte recrearte ya sea música electrónica en este caso es algo que nos nos compete a nosotros pero también es entretenimiento general hay dos amigas que se juntan a tomar una cerveza y no son borrachas por eso y el 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 también los modos de consumo que han cambiado que tal vez hace 20 o 30 años la gente se tomaba hasta el agua de la cloaca y y era normal ¿por qué? pero porque lo legalizaron en el 40 estaba ilegal entonces a veces también cambia con respecto a lo que la gente piensa que es legal y legal y trabaja sobre eso no hay pensamiento crítico pero la realidad es que los chicos de hoy también comprenden que las situaciones las drogas recreativas son eso recreativas y que son en un pasado inclusive tal vez el alcohol empieza a quedar un poco relegado o queda como un acompañamiento porque el alcohol produce eh otras alteraciones y ahí vuelvo con Graciano yo yo me cuando empecé a trabajar en esto me enamoré justamente eso la empatía que tenía la gente eso que él contó es eso nosotros tenemos cuatro siglas que paz unión respeto amor que que no se ha repetido mucho en el último tiempo pero que eran nuestras siglas de de mancomunión bueno creo que ahí cuando la gente desde el desde el desconocimiento critica no tiene idea que adentro puertas adentro la gente se cuida la gente se trata y la fiesta no es esa fiesta desmedida como comentaba Graciano del DJ que se tiraba agua ni por lejos el artista está pensando en cómo preparar música y yo que estoy atrás de Graciano por ejemplo sabiendo lo que él hace y lo que le transmite a la gente como citar un un ejemplo veo que que lo que sucede por ahí con los artistas es lo que pasaba en el 90 con el rock que iban a querías tener el pelo largo y cantar hoy el chico quiere tener una cabina y mira a su ídolo y a su track que escuchó todo el tiempo entonces cómo puede ser ahí donde está la parte la sociedad está muy fragmentada y creemos que somos equipos de fútbol y no tenemos que empezar a coexistir con los momentos para eso se necesitan políticas que comprendan también los que ocupen los cargos tienen que saber yo vivo en una ciudad donde para pasar música para bailar música tienen que ser las 10 de la noche porque hay una ley de hace 40 años que te dice que vos si tenés una discoteca la podés abrir a partir de las 10 de la noche no puedo o sea que no puedo bailar a las 6 de la tarde imaginen que eso si me pasa en Rosario una de las ciudades la tercera ciudad tal vez imagínense cuando bajamos cuando bajamos hacia provincias o ciudades que no están tan desarrolladas en el país entonces cierro con eso creo que siempre terminamos en esa fractura social que tenemos de que es de un lado o del otro y no tenemos la tolerancia para entender que todos transitamos un camino distinto y hay que hay que adecuarnos a vivir como sociedad si tal cual yo coincido con lo que decían Graciano y Nico sobre esta idea de comunión y empatía si bien PAF es eso PAF nace de personas que se preocuparon después de lo que pasó en Timeward y empezaron a decir tenemos que hacer algo tenemos que organizarnos y bueno después la historia nos trae hasta el día de hoy queremos ahora le voy a dar el pie a Tommy que hay una pregunta para Claudio también y o sea tenían acá una pregunta para Claudio pero también si algunos de ustedes quieren preguntar algo a otro participante de la mesa están habilitados pero preguntaban acá si estuvo funcionando el servicio de análisis de sustancias y si notaron algún incremento en las adulteraciones en estos meses eso preguntan por Facebook y yo me sumo a esta pregunta cuando vos dijiste que estuvieron creo que vieron algunos cambios en los mercados o estuvieron viendo que pasaban en los mercados y podías contar un poquito más sobre eso bueno los servicios sobre todo los servicios bueno Energy Control tiene dos tipos de servicios uno un tipo que opera son servicios móviles que son los que instalamos en espacios de ocio y luego los servicios estacionarios en las cuatro sedes que Energy Control tiene pues evidentemente durante el confinamiento los servicios estuvieron cerrados no tuvimos opciones porque ni siquiera podíamos ir a a los locales y por lo tanto tuvimos que pararlo y en cuanto un poco fuimos recuperando o pudimos empezar a salir y pudimos empezar a ir a los locales pues sí que empezamos a reactivar los servicios de análisis en España tenemos la suerte y digo suerte porque no en todos los países se puede pero tenemos la suerte de que podemos tener un servicio de análisis por el que las personas nos envían por correo sus sustancias y por lo tanto pudimos reactivar los servicios de análisis sin necesidad del contacto presencial y poco a poco pues bueno fuimos recuperando la normalidad pero también un poco con el ritmo con un ritmo lento en términos de los resultados de los análisis también pensamos que bueno que quizá todavía es pronto para ver si los mercados si los mercados han ido cambiando sí que al principio teníamos mucho miedo porque sobre todo cuando se han producido cierres de este tipo o alteraciones en la cadena de suministros por ejemplo de precursores normalmente eso ha producido impactos bastante importantes en los mercados que han acabado al final impactando sobre las personas que usan drogas y por lo tanto el cierre de fronteras en China pues no nos auguraba no nos auguraba nada bueno especialmente para aquellas sustancias que típicamente se consumen en los espacios de fiesta aquí en España y en Europa tenemos el SPID que es sulfato de anfetamina o la MDMA etcétera pero no parece que los mercados de drogas se hayan alterado o al menos a día de hoy no estamos viendo que haya habido muchas alteraciones la MDMA sigue circulando y sigue presentando el mismo problema que estábamos viendo antes de la antes de la pandemia que son los comprimidos de MDMA con dosis muy altas de MDMA la anfetamina sigue estando la cocaína ha seguido llegando bueno sabéis que España es un es una puerta de entrada a la cocaína junto con Países Bajos una puerta de entrada a la cocaína que se consume en Europa y la cocaína ha seguido entrando sí que es cierto que una vez que la cocaína entraba luego no se podía mover porque todas las carreteras han estado cerradas pero ha seguido llegando sobre todo a los puertos y por lo tanto el mercado no hemos visto que se haya producido un desabastecimiento también vimos que bueno el mercado mostró una resiliencia bastante importante incluso los vendedores más a nivel de 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 la última cadena o sea el los 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 pasos de la cadena al final sí que cambiaron un poco pues la manera que tenían de vender pues aprovechando aquellos espacios en los que sí se podía estar como los supermercados aprovechando los servicios de mensajería etcétera etcétera y al final quien quiso tomar drogas durante el confinamiento pudo hacerlo también estuvimos pendientes en Barcelona bueno ABD también gestiona un servicio que es de titularidad pública que es una sala de consumo supervisado y también se puso en marcha un albergue pues para personas que estaban viviendo en la calle consumidoras de drogas pues un lugar para que en el que pudieran estar también analizamos pues algunas muestras y sí que vimos que en el caso de la heroína sí que vimos rápidamente unos descensos en la calidad importantes y que además las personas usuarias pues lo decían que necesitaban dosis más altas que los síndromes de abstinencia venían más pronto y al final que tenían que consumir mucho más pues para mantenerse en su nivel pero al margen de eso luego sí que bueno pues la situación transcurrió pues con bastante normalidad Yo si tengo que puedo aportar un poco lo que él dice en comparación nosotros directamente acá en Argentina tenemos basura pura en todo sentido o sea creo que la gente se descompone más por la basura que por el contenido propio de lo que tenga y es un problema tercer mundista o como le quieran llamar porque directamente lo que proviene de afuera se corta en todas sus medidas sea lo que sea pero lo más grave de todo esto es que la gente no tiene ni idea la gente le dice toma esto y lo toma creo que es más grave esa parte que lo que tengan y el acostumbramiento es como que ya están acostumbrados que el producto sea normal en otras épocas de la Argentina he visto cosas gravísimas como gente vomitando de todos tipos descompuesta días consecutivos porque era por la el corte el corte malo que tiene y hay que potenciarlo tal vez en la en la escala de este país un país que cada día se evalúa más y bueno nada quería subir sumamente quería agregar a toda la disertación de él sobre ese tema que es bastante importante también interesantísimo con respecto a eso que están diciendo ustedes dos que me hizo pensar ahora en esto porque es como uno vende una sustancia y dependiendo de cómo la ubica puede lograr que esa sustancia de repente se convierta en el diablo o en Dios y hace poco escuché de que en Estados Unidos es muy común muy común un fármaco que se llama Adderall que es un fármaco básicamente diseñado para nuestras épocas nuestras épocas son épocas complicadas por ciertos aspectos y muy fáciles por otros pero si dudas son épocas donde no me acuerdo quién de ustedes antes dijo es la época del consumo época del consumo quiere decir la época de la hiperactividad la época de que vos tenés todo tu referente son modelos de vida en Instagram que te bombardean 80% del día entonces las expectativas que la persona maduran sobre sí mismos cambiaron y eso es evidente el remedio este Adderall este fármaco en Estados Unidos se convirtió en algo muy popular lo vienen dando los médicos a chicos de 12 13 años porque supuestamente sirve para mantenerte despierto y para estudiar más y para rendir más y para que si vos tenés algo que incluye la competitividad en tu empresa en tu colegio en tu equipo de básquet o donde sea ese producto te permite lograr no dormir 5 horas menos por día y esas 5 horas tener una energía una creatividad increíble estuvieron investigando porque en otros países obviamente quizá hay un poco más de método cuando se trata de eso comparado con Estados Unidos estuvieron investigando y básicamente el Adderall tiene la misma base química de la anfetamina o speed como decía Claudio pero con algunos ajustitos que hacen que pueda entrar en las sustancias legales también me parece una manera de tomar el pelo de la gente porque digo ¿cómo puede ser que me estás vendiendo algo legalmente confiando en la esencia médica pero en realidad me estás vendiendo algo que es muy parecido a una sustancia que en otros lados terminas preso o incluso creo en Estados Unidos terminas preso si tomas anfetamina pura o sea son todos esos los desbalances son las cosas que a mí me ponen muchas dudas así como me ha pasado en la vida que podría parecer absurdo pero me ha pasado ver la policía parar a la gente afuera de una discoteca y la misma policía y eso me ha pasado por mala suerte porque me acuerdo que una vez me pasó ir a un baño público digamos el baño que estaba reservado para nosotros y ahí en el baño lo vi el policía mismo diciéndole al tipo que le había encontrado ex así ¿cuánto me das para salir de este baño? entonces cuando a un tipo de 16 17 años 18 años porque menores no pueden ir a la fiesta se le presenta una situación así nos estamos dando cuenta que el problema y no lo estoy generando yo DJ no le está generando la música no le está generando el promoter lo está generando la sociedad corrupta y se va y eso como resultado va a tener una desconfianza total total de la víctima en este caso que es el chico que estaba tomando el éxtasis hacia las instituciones y sucede todo lo que decía Nico después la rebeldía el sentido de ir en contra de la corriente el sentido de ser especial en tu grupo de amigos que ya son rebeldes entonces consumir más y más y más todas esas cosas van a tener que van a tener que ser controladas si queremos seriamente lograr objetivos pues como sea en Argentina puede ser en Guatemala o en Holanda pero digo cada país de alguna forma tiene que tiene que ponerse ponerse serio en frente de ese problema porque realmente creo que sea necesario Sí al hilo de esto que estás comentando sí que en general y no solamente lo que sería la policía y otros estamentos que bueno que al final son los encargados de hacer cumplir las leyes y y es cierto que bueno pues puede haber casos de corrupción aquí en España pues también hay y no y casos de corrupción vinculados a narcotráfico pero generalmente la policía es quien hace cumplir la ley no es quien hace la ley y muchas veces las políticas de drogas que tenemos punitivas al final también perjudican a la propia policía porque están dañando su imagen la policía son son servidores públicos están al servicio de la ciudadanía cuando una parte de la ciudadanía que en este caso sobre todo es gente joven consumidora de sustancias y que no son pocos cuando empiezan a desconfiar de un servidor público eso en un estado democrático es algo bastante bastante peligroso y que evidentemente no debería ser así por supuesto bueno ya deberíamos ir cerrando yo igual quería comentar a raíz de la pregunta que te habían hecho Claudio sobre el servicio de análisis a nosotros nos pasa que a nosotros en las redes de PAF nos consultan todo el tiempo por tal o cual pastilla o cual LSD o cualquier tipo de sustancia y nosotros más que dar consejos de cuidado en general mucho más no podemos hacer o sea si no conoces la procedencia si no tenés ningún tipo de información bueno empezá con un corto de pastilla empezá con media pastilla trata de que te la dé alguien de confianza entre comillas bueno por eso la importancia de tener un servicio de análisis que te da un nivel de información que podés compartir que es muy valiosa y bueno ese era el comentario que quería hacer pero para ir cerrando nuestra idea en esta mesa era convocar a los actores que para nosotros que son los que trabajamos que son los que formamos parte de la escena que es el Estado la sociedad civil los productores los promotores y los músicos nos parecía interesante tener este espacio de diálogo que me parece que dio dio sus frutos me parece que se escucharon cosas muy interesantes acá en las redes hay una linda repercusión y desde ya que quedamos en contacto nosotros ustedes bueno para lo que sea Caro no sé si querías comentar algo sí tal cual le adhiero a las palabras de Tommy de nuevo muchísimas gracias a todos por participar tal como decía Tommy es muy importante para nosotros tener este diálogo entre el Estado los productores los DJs y los programas de reducción de daños para seguir trabajando y hacer esta escena y la verdad de todas las escenas no solo de la música electrónica sino de la nocturnidad y el ocio en espacios juveniles como le decimos que ahora es PAF para que todo aquel que necesite o que quiera informarse un poco más lo pueda hacer de la manera más democrática posible por mi parte eso es todo gracias de nuevo y quiero recordarle a todos los que están viendo que por favor a través del botón azul ahí en Facebook pueden apoyarnos para que PAF no te sientas zarpado y otros programas de intercambios puedan seguir funcionando ya que en estos tiempos pandémicos está cada vez más difícil todo tanto para los productores como para DJs también así que esto es algo que es abierto a todos por mi parte ya está si ustedes quieren hacer un cierre o despedirse los invito pero de nuevo gracias y estamos en contacto para futuras intervenciones cuando todo esto pase y podamos vernos cara a cara muchas gracias por la invitación gracias tal cual igualmente gracias a todos por participar y espero verlos pronto chao también agradezco la invitación y me quedo con la última partecita de Tomás cuando le explicó de los de cómo le responden a la gente sobre pareció algo tan suelto así lo de la tomar media pastilla tomar un cuartito el día que tengamos un diálogo de esa manera es porque logramos un montón de conquistas me quedo con esa parte gracias por la invitación y espero que haya servido para todos muchas gracias gracias